Música Así registraron los habitantes del santuario las dos últimas inundaciones presentadas en junio y agosto de 2014, donde cinco barrios y más de 150 familias resultaron afectadas. El hermanito mío perdió todos los colchones, todos los muebles, la ropita, como está toda la ropita ahí tirada. Para evitar nuevas inundaciones se adelantan obras de canalización en la quebrada en su paso por la zona urbana. Una inversión de unos 1.450 millones de pesos, recursos de regalías, ya se van viendo unos trabajos avanzados y creo que es una obra que redime la problemática que tiene el municipio del santuario en la zona urbana. Además se adelantan gestiones para desarrollar otras tres etapas que permitan canalizar la quebrada en la totalidad del paso urbano. El proyecto fue presentado ante el gobierno nacional. Con la vía intermedia que está planteada como etapa subsiguiente sí hay que reubicar y desalojar unas viviendas las cuales están en proceso de buscar los recursos para poder acometer las obras. Adicionalmente se hará una intervención en la desembocadura de la quebrada Bodeguitas a la quebrada La Marinilla.